Para gestionar el riesgo necesitas, número uno, identificar el riesgo. Es un riesgo operacional, es un riesgo de negocio, es un riesgo de tasa de interés. Tienes que ser específico en ese punto, tienes que saber identificarlo. Número dos, tienes que medirlo, tienes que saber cuál es el impacto que va a tener este riesgo en tu capital. Y número tres, pues gestionarlo, ¿no? Cómo lo vas a gestionar, cómo lo vas a controlar a través de procedimientos, de procesos, de manuales, de reglas que te tienes que trazar. ¿Ok? Así de sencillo. Número uno, recuerda, tienes que identificarlo. Número dos, medirlo. Y número tres, pues gestionarlo o controlarlo.